Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una mansión tenemos bienvenidos a Zombieland. Film dirigido por Ruben Fleischer y protagonizada por Jaycee Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin y Bill Murray con una duración de 84 minutos del género comedia, acción y terror fue estrenada en el 2009. Han pasado dos meses desde que una cepa de la enfermedad de las vacas locas se transformara en la enfermedad de las personas locas, que luego se convirtió en la enfermedad de los zombies locos, que invadió todo Estados Unidos y posiblemente parte del extranjero. Ahora vemos al estudiante universitario Columbus, haciendo algo de ejercicio. Después de huir, Columbus explica que los supervivientes de la epidemia zombie han aprendido que no es aconsejable crecer apegados a otros supervivientes, porque podrían morir en cualquier momento. Por lo que muchos han empezado a usar sus ciudades de origen como apodos, por ejemplo Columbus, que se dirige desde su residencia universitaria de Austin, Texas a Columbus, Ohio, para ver si sus padres todavía pudieran estar vivos. Que se presume que no, pero bueno, la ilusión es lo último que se pierde. Entonces, en el viaje por la autopista se encuentra con Talahashi, otro superviviente que es particularmente agresivo e innovador a la hora de matar a zombies. Aunque no parece ser muy amistoso, Talahashi permite que Columbus viaje con él. Talahashi menciona que extraña a su cachorro Buck, que fue asesinado por un zombie, así como su adición a los Twinkies, unas pastitas que intenta encontrar sea como sea. Entonces, en el viaje, la pareja conoce a Wichita y a su hermana menor, Little Rock, en una tienda de comestibles. Las hermanas resultan ser estafadoras y engañan a Talahashi y a Columbus para que entreguen sus armas, fingiendo que Little Rock está infectada por la enfermedad esa de las vagas locas, de los zombies locos y de los humanos locos. Y luego roban su vehículo. Entonces, los dos tipos encuentran un hammer amarillo cargado de armas y van tras las hermanas. Sin embargo, las chicas les tienden otra trampa y caen como borregos. Ah, y también les toman como rehenes. Talahashi le roba el arma y tiene un enfrentamiento con Wichita. Hasta que Columbus interviene diciendo que tienen problemas más graves de los que preocuparse y es verdad. Lo que resulta en una tregua incómoda entre ambos grupos. Las hermanas revelan que se dirigen al parque de atracciones Pacific Pailan, en Los Ángeles, una zona supuestamente libre de zombies. Claro, claro, claro. Después de enterarse de que su ciudad natal ha sido destruida y sus padres probablemente asesinados y convertidos en zombies, Columbus decide acompañar a los demás a California. A lo largo del viaje, Columbus persiste en tratar de impresionar y cortejar a Wichita cuando el grupo llega a Hollywood. Talahashi les dirige a la mansión de Bill Murray. Talahashi y Wichita conocen a propio Bill Murray. No infectado, pero disfrazado de zombie para que pueda caminar con seguridad por la ciudad. Entonces, Bill Murray pretende hacer una broma con Columbus, pero Columbus le dispara confundiéndole con un zombie real, mientras ve que hace fantasmas con Little Rock. Columbus se da cuenta durante un juego de Monopoly que Buck no era el cachorro de Talahashi, sino su hijo pequeño, que se había infectado y murió como resultado. Wichita y Columbus se sienten cada vez más atraídos el uno por el otro y Talahashi se une a Little Rock con quien anteriormente estaba peleado. Y en el acto final de esta historia, a pesar de la atracción de Wichita por Columbus, teme el apego y se va con Little Rock a Pacific Island a la mañana siguiente. Entonces, Columbus decide ir tras Wichita y convence a Talahashi para que se una a él. En Pacific Island, las hermanas activan todas las atracciones y las luces para que puedan disfrutar del parque. Claro, solo para llamar la atención de una multitud de zombies en los alrededores. Es que, muy lumbrero han sido. Se produce una persecución y justo cuando las hermanas están atrapadas en una torre de caída, llega Talahashi y Columbus. Talahashi atrae a los zombies creando una distracción para que Columbus llegue a la torre y ambos puedan utilizar las atracciones a su favor. Talahashi finalmente se encierra en una cabina de juego disparando a los zombies cuando llegan. Columbus evade con éxito a varios de ellos y dispara a través, pues eso, de varios zombies para llegar a la torre y ayudar a las chicas a bajar. Pero no sin antes cambiar una de sus reglas de supervivencia para conquistar su miedo a los payasos, mientras se enfrenta a uno de ellos. Como muestra de gratitud, Wichita besa a Columbus y revela su verdadero nombre, Krista. Cuando el grupo abandona Pacific Island, Columbus se da cuenta de que, sin relacionarse con otras personas, uno podría ser otro zombie. Y que ahora tiene lo que siempre ha querido, una familia. Fin de esta historia. Zombieland es una película de zombies llena de diversión, pero no es de las que se rían a carcajadas con frecuencia, no. Pero te lo vas a pasar bastante bien. El estilo visual de Fletcher lo complementa con esos momentos. La obvia burla de la película con los tropos de películas de apocalipsis y clichés también fue bastante divertida de detectar. Mi valoración de bienvenidos a Zombieland es de un 8 sobre 10. En términos generales, Zombieland merece su estatus de aclamado por la crítica. Es posible que la comedia no sea para todos y hay ciertos momentos tristes que realmente no parecerían encajar. Pero ciertamente es entretenido, en todas partes con líneas memorables. Y un gran equipo de personajes que forjan una alquímica distinta y agradable. Nada más por aquí. Y ahora Zombieland. Matar y rematar. Hoy encontrada en la Casa Blanca tenemos Zombieland, Matar y rematar. Film dirigido por Ruben Fletcher y protagonizada por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin y Rosario Dawson. Con una duración de 99 minutos de género, comedia y terror fue estrenada en el 2019. Esta historia empieza 10 años después de la primera historia. Tallahassee, Columbus, Wichita y Little Rock se han convertido en expertos en identificar y deshacerse de infectados. Y por supuesto de establecer su nuevo hogar en la Casa Blanca abandonada. Una vez en la Casa Blanca y como presidente de los Estados Unidos, le da un indulto a su gran amigo Wes Snipes. Leen un poco y bueno, pasan los días. Columbus decide pedirle matrimonio a Wichita usando el Hope Diamond. Mientras que Tallahassee rechaza las esperanzas de que Little Rock pueda formar una familia. A la mañana siguiente, Tallahassee encuentra una nota de Wichita y Little Rock que se fueron debido a que Little Rock siente que Tallahassee todavía la trata como a una niña. Y el temor de Wichita de que esté demasiado apegada a Columbus. Así que un mes después, mientras exploran un centro comercial, Columbus se sorprende con una rubia llamada Madison. Y la pobre está algo atontada. Pero ha logrado sobrevivir en este mundo. La chiquilla ha sobrevivido sola en Zombieland, escondiéndose la mayor parte del tiempo dentro de un congelador de una tienda Pinkberry. Madison rápidamente molesta a Tallahassee, pero Columbus la invita a la Casa Blanca, donde los dos tienen, bueno, relaciones. Al regresar y descubrir que Columbus se ha acostado con Madison, Wichita explica que Little Rock se ha ido a Graceland con un pacifista de Berkeley. E informa al grupo de que ahora hay zombies de la hostia, o sea, que son más ágiles y más duraderos. Temiendo por la seguridad de Little Rock, el grupo se dirige hacia Graceland en una minivan destartalada. En el camino se encuentran con uno de los super zombies que necesita varios disparos para ser asesinado, lo que lleva a Columbus a llamarlos T-800, como el Terminator. Madison muestra signos de zombificación, lo que obliga a Columbus a llevarla al bosque y llevársela con su creador. Entonces el grupo llega a Graceland, pero la encuentra en ruinas, y eso cabrea bastante a Tallahassee, que no es un gran admirador del rey. Sin embargo, descubren a la bestia, la limusina presidencial modificada de Tallahassee, que fue robada por Little Rock, en un motel cercano con temática de Elvis. El lugar está dirigido por Nevada, quien revela que Little Rock tomó otro vehículo hacia Babylon, una comuna hippie. Entonces, juntándose por Samuor por Elvis, Nevada y Tallahassee hacen unos jueguecitos. El grupo se despierta para encontrar a la bestia siendo aplastada por un Monster Truck, conducido por los amigos de Nevada, Albuquerque y Flagstaff, que se parecen mucho a Tallahassee y Columbus. Después de un rifirrafe entre los cuatro, llegan los T-800 y Albuquerque y Flagstaff luchan contra ellos solos, pero son mordidos y se convierten en zombies, por lo que el resto del grupo, pues eso, acaba con ellos. Entonces, cuando acaba todo esto, al salir, el grupo encuentra a Madison, que se reencompone al grupo y explica que su alergia a las noites provocó síntomas similares a la zombificación. En lugar de dispararle, Columbus la dejó viva en el bosque. Más tarde, el grupo llega a Babylon, entrega sus armas y encuentra a Little Rock, un Tallahassee satisfecho parte, solo para encontrar una horda de T-800 atraídos por los fuegos artificiales de los hippies. Y regresa para advertirles. Y en el acto final de esta historia, sin armas, Tallahassee diseña un plan para matar a los zombies con biodiesel explosivo y luego hacer que los miembros de la comuna armados con escubos de barricadas acorralen a los rezagados de un rascacielos, con él como cebo. La horda de zombies es más masiva de lo esperado y el grupo está rodeado y casi también acojonado. Pero entonces, Nevada aparece con el Monster Truck rescatando al grupo, aunque el vehículo pronto se vuelca debido al peso y a la altura del mismo. Escapando escaleras de arriba, los supervivientes acorralan a los zombies en el techo. Tallahassee usa un gancho de grúa para colgarse fuera de su alcance, pero los dos últimos zombies lo agarran de la pierna mientras caen. Entonces, Little Rock les dispara con una pistola que Tallahassee ya le había dado antes y lo rescata. Los dos se reconcilian y Wichita acepta la propuesta de matrimonio de Columbus. Little Rock rompe con Berkeley, quien se engancha con Madison. El cuarteto original abandona Babylon, al que se une Nevada. Columbus cuenta que finalmente ha encontrado su hogar en el uno con el otro. En una escena de mitad de créditos ambientada durante el inicio del brote zombie en 2009, Bill Murray es testigo de que Al Rocker se convierte en un zombie durante una entrevista promocionando el ficticio Garfield 3. Fin de esta historia. La narrativa es mucho más inteligente y se inclina más hacia una película de fumetas, de tono irreverente. Stone, Harrelson y Eisenberg controlan la narrativa, mientras que los demás están relegados a subtramas más pequeñas. No todas las comedias funcionan, pero una acción aleatoria o una línea golpea la nota correcta y fluye libremente, pero no con demasiada frecuencia. Me encanta lo que están haciendo en Matar y Rematar y es un placer total. Asegúrate de quedarte para los créditos de cierre de un cameo que te animará bastante. Mi valoración de Zombieland Matar y Rematar es de un 7 sobre 10. El primer Zombieland no fue una obra maestra, pero le hizo un gran favor y un gran servicio a las películas de zombie. Sabía que era una tontería y lo siguió. La trama avanzó a través de golpes de cabeza y amputaciones y sus personajes hicieron una especie de viaje y sigue siendo divertida e inteligente. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.